Es la colección científica más importante del Perú, en razón de su antigüedad y el número de los ejemplares o pliegos botánicos que albergan. En la actualidad tenemos más de 600.000 ejemplares o pliegos botánicos en nuestra colección. Soy el biólogo Asunción Alipio Cano Echavarría, actual jefe del Herobario San Marcos. ¿Qué significa ser el jefe del Herobario? Significa estar a cargos del responsable de la organización del Herobario en tareas amplias como decidir qué ejemplares entran, qué ejemplares intercambian, qué ejemplares se donan. Todo lo que significa el proceso de curar o cuidar un Herobario. Mi nombre es María Isabel La Torre, soy bióloga botánica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y trabajo en el Herobario San Marcos como curadora. El herbario también está abierto para muchísimas personas, en especial aquellos que hacen trabajos científicos sobre plantas para los testistas de San Marcos y de otras universidades. Se da un servicio a la comunidad de identificación de plantas. Recíficamente vienen botánicos, pero también pueden venir de cualquier especialidad. Si es que tiene alguna interrogante sobre las plantas, también les damos ese servicio. Pasaron por el proceso de secado. Realmente la planta ya está seca y puede pasar a la sala de montaje, donde nosotros les indicamos a las señoras de montaje que tienen que realizar todo ese proceso de coserlas, de pegarlas. Si no tenemos un ejemplar con el nombre completo, los curadores tienen que hacer la identificación o algunos profesores especialistas en cada grupo. Tenemos, afortunadamente, alrededor de mil pliegos de la colección de Raimondi. Obviamente, algunas de estas plantas sirvieron para describir nuevas especies. La colección de tipos es, en un herbario, lo más valioso, entre otras cosas, porque el tipo es la planta que sirve para describir una narizpeza. Un herbario que tenga mayor cantidad de polótipos es un herbario que siempre va a ser visitado, porque todo científico, todo taxónomo quiere ver el olote. El herbario significa para mí algo muy importante, porque aquí tengo mis vivencias, es como mi casa. Y voy aprendiendo y conociendo. ¡Suscríbete al canal!